Onda Cero cuenta 97.6 Onda Cero Bueno, unos verdaderos profesionales estos chavales, niños y niñas que estudian en Ciudad Encantada. Bueno, hoy han estado y están por la calle, están visitando además también centros de mayores, dando esa nota de color a la ciudad por carretería. Bueno, con esa alegría que transmiten los niños, las niñas a los mayores, seguramente también con esas visitas que realizan para cantarles, hablamos con el profesor de música de Ciudad Encantada, que es el responsable o uno de los responsables también, que está acompañando uno de esos profesores a este grupo de niños y de niñas. Hoy en la ciudad saludamos directamente a David García Serrano. David, muy buenas. Hola, muy buenos días. Oye, suena muy bien, ¿eh? También es mérito tuyo, ¿verdad? Bueno, sí, también tenemos la suerte de contar en el centro con mucho músico, entonces pues hay que aprovecharlo. Sí, oye, habéis estado, estáis por carretería, cantando, cuéntanos un poquito el planning de hoy. Sí, pues hemos estado, al principio hemos comenzado la jornada alrededor de las 10 de la mañana en el Nazareno y a raíz de ahí pues hemos dado un pequeño concierto ahí, luego hemos ido al Belén, también ha dado otro pequeño concierto, la gente se nos iba sumando y se iba animando a cantar con nosotros porque son villacicos muy populares de toda la vida. Y ahora pues estamos en un pequeño descanso aquí con los niños en el Soledete porque hemos ido a elegir la mañana más fría del año, yo creo, pero bueno, estamos más de lado yo creo que los maestros que los niños porque los niños tienen una sonrisa en la cara que lo importante es que no se la quitan desde la mañana. Oye, y vais también a, eso es, al centro de mayores, ¿verdad? Sí, sí, luego estamos ya esperando para ir para allá, aquí a un ratillo, al centro de mayores de la Alameda, que son los que, vamos, yo creo que le va a hacer también mucha ilusión a los niños, a los niños han estado preparando, ya les hemos confidenciado, pues, del lugar donde vamos, que es gente ya mayor, que necesita cariño, que intentemos pasar un buen rato para que recuerden sus momentos navideños también, cuando eran más jóvenes, y han preparado ya en el abogado, con sus tutoras y sus tutores, una tarjeta navideña para regalársela a cada uno de los residentes de allí. Oye, estos días, no solo vosotros, sino también todos los centros de Cuenca, los más pequeñitos tienen festivales de Navidad, que disfrutamos mucho, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, entiendo que vosotros también, ¿verdad? Habéis preparado funciones, música, etcétera, etcétera. Sí, pues, estamos preparando con cada curso, estamos haciendo alguna cosilla. En esta ocasión he salido con los de tercero de primaria. Ajá, sí. Hemos salido, pero luego, pues, también mañana tenemos una grabación en la universidad, también nos han pedido colaboración para hacer un coro, para el saludo del rector. Bueno, esto es un no parar. Sí, sí, sí. Esta semana y este mes es un no parar, pero vamos, es alegría en los centros de la Navidad. Bueno, pues, deseándote felices días a ti y a tus alumnos al cole de Ciudad Encantada, ya que hablamos con vosotros, David García Serrano. Muchísimas gracias y que vaya bien. A vosotros siempre, Álvaro. Muchas gracias. Hoy por hoy, Cuenca. Has estado, Carmen, dices, por carretería, y a un grupo de niños cantando villancicos, ¿no les has visto? No, no los he visto. ¿No has coincidido con ellos? Me he entretenido un poco donde la mesa de la esclerosis, he estado un momento allí, y luego he pasado rápido porque iba ligera, sí. David García es profesor de música en el Colegio Ciudad Encantada. Hola, David. Hola, buenos días. Pues, ¿a qué hora habéis estado por carretería? Pues, empezamos la jornada a las 10 de la mañana. Y estuvimos en la Plaza de Nazareno primero, luego el segundo pase, por decirlo de alguna manera, lo dimos en el Belén, de la parada de taxi de toda la vida, y luego nos acercamos también al Belén de la Diputación. Estuvimos viéndolos por allí y también cantamos otro ratillo. Y ha sido, digo que ha sido, ahora contamos la última parada, que también es muy interesante, y ha sido con los chavales de tercero de primaria del Colegio Ciudad Encantada, ¿no? Eso es, sí, sí. Los tenemos aquí. ¿Queréis cantar el campana sobre? Enseguida se animan, ¿eh? Bueno, ha sido una experiencia inolvidable para ellos. Desde luego. Porque esto era muy típico, salir a cantar villancicos, con instrumentos muy tradicionales, la botella, el almiré, la zambomba. ¿Qué instrumentos llevabais, David? Pues llevábamos, los niños llevaban los carillones, su carillón, que es el instrumento escolar que utilizamos. Y luego, pues, también compañeros maestros, también del cole, llevaban la sofó, la otra travesera, violín, guitarra y yo que tocaba el acordeón. Menudo lujo, de orquesta. Y luego no faltaban panderetas, ni todos los panderos, ni los instrumentos populares navideños. Claro. Luego habéis estado en la residencia La Alameda, ¿verdad? Con los mayores. Ese momento ha sido muy entrañable y, vamos, tanto a los residentes de allí como a los niños es una experiencia que no van a olvidar y muy satisfactoria. Había que ver las caras de los pobres abueletes ahí emocionándose y recordando su infancia y los niños igual. Los niños han estado con ellos súper cariñosos, les han dado también una posta navideña, se han hecho plástica y les ha hecho mucha ilusión. Y aparte, pues eso, hemos tocado allí la retaira de Villancicos. Huele a Navidad ya estos días en Cuenca. David, un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Igual, que vaya bien con los chavales. A seguir cantando Villancicos. Eso, igualmente. David García es profe de música, como decimos, en el Colegio Ciudad Encantada de Cuenca.